Vamos a generar un bloque a partir de todas estas líneas que ya tenemos aquí. Hemos dibujado un lado de mano y vamos ahora a convertirlo a bloque. Creo que está en la actividad número 5, chicos. Entonces, ¿cómo hacemos? Utilizamos la herramienta BQ. Escribimos BQ, Enter. Y nos sale un cuadrito que se llama definición de bloque. En ese cuadrito, definición de bloque, aparece una casita aquí arriba que dice nombre. Entonces, vamos a ponerle lava mano. Pues está el nombre. Aquí abajito dice precisar en pantalla punto base. Punto base dice precisar en pantalla. Yo no quiero que el punto base me quede en un lugar extraño donde yo no lo puedo utilizar. Entonces, yo doy clic aquí donde dice designar punto. Y vamos a señalar el punto medio de esta línea. Entonces, fíjese que yo ya hice solamente un clic allá. Y aquí el programa me asume la coordenada X, la coordenada Y y la coordenada Z. Por supuesto, debe estar en cero porque estamos trabajando de manera plana. Aquí dice objetos. Dice designar objetos. Recuerden que la palabra designar es sinónimo de escoger, seleccionar. A ver el círculo. Designar objetos. Y vamos a designar los objetos. ¿Cómo puedo yo designar objetos? Puedo designarlos así, uno a uno. O puedo hacer una selección azul que me abarque todos los objetos. Ya seleccionamos todos los objetos. Como no vamos a seleccionar más, damos un enter. Y seguiríamos al otro punto que es importante. Aquí hay tres funciones. Uno se llama retener. Retener. Convertir en bloque. Y suprimir. Vamos a escoger retener a ver qué pasa. Y le damos aceptar. ¿Qué pasó? Fíjese, le doy clic. Y esto todavía no es un bloque. Cuando yo escojo la función retener. Él me conserva los objetos separados. Y me genera un bloque. Vamos a ver si es cierto. Para verificar eso, vamos a darle. IN, que significa insertar. Repito. Escribimos IN. Y damos un enter. Que significa insertar. Y vamos a buscar aquí. Que debe estar por acá nuestro lado de manos. Efectivamente, aquí está. Y le damos aceptar. Y fíjese que yo traigo mi lado de manos. Y lo traigo agarradito de un punto que es bien importante. ¿Sí? Clic. Lo tengo mil a manos. Ya es un bloque. ¿Cómo sé que es un bloque? Sencillo. Yo le doy clic. Y ya no ocurre lo que pasa con este otro de aquí. Fíjese que el de aquí yo le doy clic. Y se me selecciona solo una partecita. ¿Sí? Una sola partecita. Lo que estoy dando el clic. Pero si yo le doy clic a este. Fíjese que se me selecciona todo. Y aparece un solo pinzamiento. Este pinzamiento que me sirve para moverlo de un lugar a otro. ¿Sí? Este de las manos. Ya me quedó listo como bloque aquí. Pero resulta que vamos a ver la otra función. Vamos a hacer esto. Vamos a decirle. BQ. Que es el comando bloque. En español. BQ. En inglés es más fácil. Porque es solamente la B. ¿Sí? Pero en español tenemos que poner BQ. Enter. Y aquí volvemos a poner. Vamos a ponerle la manos 2. A la mano 2. Para que veamos la diferencia. Mire, aquí la segunda opción dice convertir en bloque. Volvemos a hacer lo mismo. Designamos un punto. Vamos a designar este punto de aquí abajo ahora. ¿Sí? Nos aparecen las coordenadas. Vamos a precisar los objetos. ¿Sí? Designemos los objetos. Hacemos clic aquí en este. En este. En este puntito. En este iconito pequeño. Designar objetos. Seleccionamos todos los objetos. Damos un Enter. Porque no vamos a seleccionar más. Le decimos convertir en bloque. Y le decimos. Aceptar. Y fíjense lo que ocurrió. Estos objetos originales ya no son objetos fuertes. Son un bloque. Y vamos a ver la tercera opción de bloques. Vamos a darle control Z para devolvernos. Para devolvernos. Y vamos a ver la tercera opción del bloque. La tercera opción del bloque es. Suprimir. Entonces vamos a crear el bloque de Q-Enter. Volvemos a escribir. Lava manos. Seleccionamos el punto de inserción. Vamos a escoger ahora este puntico de aquí adentro. Vamos a ponerle. Agregarle el 2 aquí para que se vea que es otro bloque. Diferente. Y a este le decimos designar objetos. Seleccionamos todos los objetos. Y damos Enter. Y escogemos la última opción que se llama suprimir. Y decimos aceptar. Fíjense que qué ocurrió. Cuando dimos suprimir. Se desapareció. El objeto. Pero no se preocupen chicos. El objeto está insertado. Vamos a ver si está insertado. Escribimos. N. Enter. Que es insertar. Y aquí vamos a buscar en el listado. Haciendo clic aquí. Y encontramos. Lava manos 1. Y encontramos. Lava manos 2. Recordemos que la mano 1 se diferencia de la mano 2 en el punto de inserción. Llegamos a aceptar. ¿Dónde tiene el punto de inserción en la mano de arriba? Vamos a darle clic. Mírenlo aquí arribita. Aquí donde aparece la bolita. ¿Sí? ¿Dónde está el punto de inserción de la mano 2? Aquí en el centro. En la conexión de esa agua. Damos. Allí este sería el punto de inserción. Entonces tenemos dos bloques. Generados de manera correcta. ¿Sí? Fíjese que este no está tan correcto porque ese punto de inserción. Si bien es un punto agradable para moverlo de un lado a otro. Si yo quiero pegar. Si yo quiero pegar este objeto. Suponiendo que esto es un muro de una pared. Vamos a hacer un. Vamos a hacer un. Vamos a hacer un pequeño muro. Vamos a hacer un pequeño muro de. 1.50. 1.50. 1.50. Un pequeño muro. Entonces si yo tengo este punto de inserción. Pues este punto de inserción. No me ayuda. Porque yo voy a intentar poner este bloque aquí. Y el punto no me ayuda para nada. ¿Sí? Fíjese bien. Yo me puedo o pasar muy lejos o muy después. Y me toca pues apelar al tanteo y mirar a ver si lo puedo poner así. Pues se ve bien. Pero fíjese que me quedó separadito. Pero si mi punto de inserción lo tengo en el lugar correcto donde debe ser. Pues es muy chévere porque yo puedo dar shift. Botón derecho. Y le doy. Cercano. Y fíjese que aquí me alumbra. Me alumbra. Me alumbra la opción cercano. Y puedo dar un clic. Y me quedo perfectamente sobre la línea. Entonces fíjese que ya tengo estos dos bloques. Con la diferencia de que el punto de inserción de este bloque está bien hecho. Y el punto de inserción de este bloque no está bien hecho. Aunque no va a dar mala presentación porque esta separación a la hora de imprimir casi no se va a notar. Es bastante, es muy pequeña. Aquí la podemos ver bastante grande porque hacemos el zoom, ¿no? Recordemos que el zoom se hace con la ruedita del ratón girando hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Recordemos que con la ruedita del ratón oprimimos y sale la manita para panear y para encuadrar, ¿sí? Aquí no estamos moviendo los objetos. Aquí estamos moviendo todos los objetos con fila, llamémoslo así, una mesa donde están ubicados los objetos. Estamos moviendo todos. Perdón, moviéndonos, encuadrando, es el término correcto. ¿Sí? Entonces, chicos, con esta parte quedaría lista como la explicación de la parte de los bloques. De los bloques como deben ser. ¿Sí? Si de repente ustedes desean, podrían hacer un bloque cualquiera, cualquier objeto sencillo, una silla. Inténtenlo y me cuentan cómo les fue, me cuentan las dificultades y les voy colaborando con esta parte. Entonces, chicos, cuéntenme, ¿cómo les pareció este sencillo ejercicio de bloques? Sí, profesor, muchas buenas noches. Está muy bien explicado. Ya se despejaron algunas dudas que tenían. Ya con esa explicación queda bastante despejado. Ah, muy amable, muy amable. ¿Alguien más tiene alguna opinión? Sí, señor, está muy bien todo, muy elegante. Lo que sí es bueno que reconozcamos todos es el primer punto, que es las unidades. Que a veces esas unidades pueden quedar mal configuradas en la autoca y hacerlos en otra dimensión. En otra dimensión. Correcto, compañero. Muchas gracias, compañero Jader. Chicos, cuéntenme, preguntas, inquietudes. Señor, hasta el momento está muy claro todo. Bueno, chicos. Entonces, como les había dicho hace un momento, los invito a que realicen un bloque. Puede ser el de la guía, creo que es la guía número 5, la actividad número 5, donde aparece el ejercicio del sanitario. Podríamos trabajar ese. Si aparte de ese quiere trabajar otro ejercicio, también bienvenido. Y me cuentan, me dicen dónde vieron dificultades. Por otro lado, si les salió muy bien, también me pueden contar. Espero sus opiniones, sus preguntas, chicos. Profe, yo les voy a contar que hoy estuve leyendo la guía 3. Pues ahí voy, creo que he ido avanzando un poquito más, pero ahorita me sirvió también mucho como la explicación suya, pues le da más elementos a uno como para entender cuando ya va leyendo como esa otra parte. Entonces ahí voy, poco a poco. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, chicos, esto, muchas gracias por aceptar mi invitación. Y yo creo que podemos dar por terminada ahorita la reunión. Y me siguen contando, por favor. Me siguen contando cómo van con ese. Eso es, muchas gracias. Una feliz noche, le agradecemos. Que descanse. Bueno, chicos, entonces bendiciones, que pasen muy buenas noches y que estén muy bien. Profe, gracias, hermano.